El ánimo de revancha que usted decía, él fue tranquilo, yo vi el life, ¿ah? Usted dice que hubo una parte que nosotros no estamos poniendo. Entiendo que el futbolista ha pasado por malos momentos y habló de un momento muy en particular, ustedes acordar Sergio y tú también Carolina, Copa Libertadores o Sudamericana con Real Garcilaso, o con Cusco, que se resbala, pre Libertadores, que se resbala y a partir de ahí le hacen el gol y terminan eliminando al equipo y él habla de ese momento y dice, se burlaban de mí en aquel momento, ahora que me van a decir, entiendo, al futbolista sí se lo respeto, porque él es el que la ha vivido mal, ¿no? Quiero que salgan periodistas a decir, ahora sí digan, me parece que no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, respeto igual a todos los colegas, cada uno puede hacer lo que se le gusta, no me subo a ese tren, felicitaciones para Gustavo Durante que lo ha hecho bastante bien. No, y sobre todo porque creo que es una prueba de vida, ¿no? O sea, le iba mal, se iba a un país que todo el mundo lo criticaba y finalmente consigue algo que no estaba planeado para mí en un inicio y habla de la fortaleza mental, la fortaleza que tiene que tener todo ser humano y algo muy importante, habla que uno tiene que ser buen ser humano para que su familia se sienta orgulloso de él y eso es algo muy importante. Vamos con la agenda Gol Perú, por favor, y vemos mañana que tenemos en pantalla, dale. Gol Perú Noticias al mediodía a las 12. La previa a las 5 y 30. La previa a las 5 y 30. La previa a las 5 y 30.